Te voy a dar una casca de amor, pa' que la vivas conmigo Un buraco no la puerta, una canción al oído Una mirada bonita, un sufrimiento prohibido Un arco ir y de luna, algunos sueños conmigo Te voy a dar la carina que tiene la vida Pa' seguir viviendo, vivir queriendo, mejor de la vida Exhibir, escribir el momento y así tener un cuento Pa' que tú no bailes, pa' que baile bien, pa' que bailes conmigo Lento, cara a la cara y la cruz de mis sentimientos Quiero, quiero, quiero Empezar en la tierra y seguir en la vida Te quiero Quiero, quiero Sigue queriendo que quieres ser el hombre Pero los diez sentimientos Te voy a dar una casca de amor, pa' que la vivas conmigo Un buraco no la puerta, una canción al oído Una mirada bonita, un sufrimiento prohibido Un arco ir y de luna, pa' que el sueño es conmigo Te voy a dar la carina que tiene la vida Pa' seguir viviendo, vivir queriendo, mejor de la vida Exhibir, vivir el momento y así tener un cuento Pa' que tú no bailes, pa' que bailes bien, pa' que bailes conmigo Lento, lento, toma la cara y la cruz de mis sentimientos Quiero, quiero, quiero Empezar en la tierra y seguir en la vida Te quiero Quiero, quiero Sigue queriendo que quieres ser el hombre Pero los diez sentimientos Quiero, quiero, quiero Empezar en la tierra y seguir en la vida Te quiero Quiero, quiero Quiero, sigo queriendo que quieres ser el hombre De los diez sentimientos Quiero, quiero, quiero Empezar en la tierra y seguir en la vida Te quiero Quiero, quiero Sigue queriendo que quieres ser el hombre De los diez sentimientos Quiero, sigo queriendo que quieres ser el hombre Quiero, sigo queriendo que quieres ser el hombre Quiero, sigo queriendo que quieres ser el hombre De los diez sentimientos Quiero, sigo queriendo que quieres ser el hombre De los diez sentimientos Quiero, sigo queriendo que quieres ser el hombre De los diez sentimientos Quiero, sigo queriendo que quieres ser el hombre